esta semana llega a salas de cine mexicanas una nueva entrega de una franquicia que ha logrado sobrevivir el paso del tiempo y hablamos de las películas de los huevos una saga latinoamericana que desde su primer film hace más de 16 años logró hacerse un hito en el cine animado mexicano siendo distinguido tanto por su calidad de animación de aquella época como por de seguro lo saben si bien a primera instancia parece una película enfocada para niños carga muchos albures y humor negro volviéndola una película de constante doble sentido llegando esta semana una cuarta entrega de esta resiliente saga con un rescate de huevitos pero sigue siendo vigente este humor después de 15 años de su concepción un rescate de huevitos sigue con los personajes que ya conocemos con toto willy y vivi solo que ahora enfocándose en los hijos de toto que son secuestrados por la duquesa una excéntrica casa recompensas que busca huevos exóticos para venderlos al mejor postor en una subasta en áfrica por lo que nuestros protagonistas deberán hacer lo posible por rescatar a sus hijos antes de que sea demasiado tarde el humor mexicano es algo un poco extraño de explicar siendo cambiante con cada generación y sobre todo perdido mucha vigencia conforme nuevas generaciones van llegando mucho muchísimo humor mexicano tan solo de la década pasada estaba cargadísimo de temas de prejuicios machismo homofobia clasismo entre muchos otros temas para que nos hacemos todo disfrazado de que era humor negro una excusa que día a día va perdiendo más fuerza es en este sentido que en general tanto para los comediantes como para las películas de comedia ha sido necesario estar bajo una continua renovación y entendimiento de las sociedades actuales para poder seguir vigentes en el mercado y el humor con albur todavía más habiendo dicho esto para un rescate de huevitos se nota este palidecer de nuevas ideas para mantener su humor adulto en su guión repitiendo en más de una ocasión sus gags tan distinguidos y marcados quitándoles en parte su encanto y gracia sin embargo pienso que estas fallas no son suficientes para hundir el film en su cometido al contrario creo que logra hacer lo que pocas películas comerciales mexicanas mantenerse fiel a su esencia con un guión lo suficientemente sólido para entregar una película entretenida aunque quizás más para las audiencias pequeñas que para las adultas en esta ocasión la saga de huevo cartoon destaca sobre muchísimas producciones animadas nacionales e internacionales por tener un tono de lo más único ser ambigeneracional de cierta manera al ponérsela a un niño quien va a entender algo y que un adulto puede verla y entender algo totalmente opuesto teniendo que balancear sus albures y chistes negros lo suficientemente discreto para que un niño pueda disfrutarla mientras los adultos en complicidad igual la disfrutarán a su manera volviendo a las películas de los huevos algo totalmente único y bizarro en el mercado cinematográfico sin embargo un rescate de huevitos recae en esta entrega quizás un poco más en el mercado infantil que en el adulto no siendo esto algo necesariamente negativo pero sí que destacar respecto a sus entregas anteriores siendo esto quizás producto de la evolución del humor que ya comentamos en su apartado técnico creo que la opción del 3D que ha tomado desde su tercera entrega es un arma de dos filos ya que hay momentos que se ve en demasiada tosca la animación restándole calidad visual a la película pero igual hay momentos en que me atrevo a decir que es de los productos animados mexicanos mejor elaborados hasta la fecha notándose el esmero en sus trazos, textura e iluminación resultando en escenas de gran calidad visual siendo a gusto personal si prefieres su versión 2D o 3D pero siéndosele de reconocer al estudio que logró traspasar de manera exacta a sus protagonistas volviéndolos sumamente encantadores de ver a los huevos que ya conocemos como a los nuevos que nos son presentados en este formato algo que sin lugar a dudas encantará a los más pequeños siendo estos personajes ya intrínsecos como mascotas de la animación mexicana su doblaje, que puedo decir, es de los pilares más fuertes de esta película y poco nos debe sorprender que así sea contando en Latinoamérica con los mejores doblajes internacionales y reflejándose en el film con un reparto envidiable de talentos en doblaje de animación siendo incluso la adición de Mayra Rojas como la duquesa villana un símil a cierto personaje de Disney igual interpretado por ella dándole en conjunto de su reparto un pilar sólido para este film Un rescate de huevitos puede palidecer respecto a los elementos humorísticos que la distinguían en sus primeras entregas sin embargo se sostiene lo suficiente a nivel narrativo para ofrecer una película entretenida de ver para los más pequeños y con esbozos adultos suficientes para que los más grandes recuerden qué franquicia están viendo regresando a sus personajes entrañables en una historia que busca cumplir su propósito seguir siendo referentes en animación mexicana para diversas generaciones por lo que aquí en The Watchtower le damos 3 de 5 estrellas a esta película o bueno, al menos esa fue nuestra opinión si tú ya la viste, dinos qué te pareció te leemos en los comentarios espero que te haya gustado este breve video no olvides darle like, activar la campanita y suscribirte yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!